Yo quiero conocer a mi hijo, pero pues mejor mañana me venga tempranito. Además, no me gusta que Catherine esté allá solita, hijo. En eso tienes razón, mamá. Si no sabes cuánto te agradezco que le hayas aceptado en la casa. Pues si haría lo que fuera. Ven, te llevo de regreso al pueblo para que no te vayas solita. Ven. Gracias, hijo. Ven. Te quiero pedir que, por favor, no le vayas a reclamar a la señorita Antonieta por no haberme ofrecido su casa. Mamá, entiéndeme, ella hizo mal. Sí, pero ella me va a ayudar a encontrar a mi hijo y no la quiero hacer enojar. ¿Es todo lo que tiene que declarar, señorita Reséndez? Vamos, Jessica. Habla con confianza, que no digan que yo te intimido. Tú no tienes por qué dirigirle la palabra. Y ustedes no tienen por qué estar interrumpiendo. Señorita, ¿usted confirma que el señor Cruz pacificó el testamento de Guadalupe Mendoza Así es. Gracias. Su turno, señor Cruz. ¿Sí? Yo tampoco tengo mucho que agregar. Como he declarado, lo que la señorita Jessica sostiene es falso. Yo no sé qué la está motivando a calumniarme de esa manera, pero me imagino que aquí Sebastián Mendoza la debe de estar presionando de alguna manera. ¡Esto no es cierto! Es la última vez que le digo, señor Mendoza. No tiene por qué estar interrumpiendo. O se comporta o va a tener que abandonar el lugar. Prosiga. Agente, como mi abogado me ha aconsejado, ustedes pueden hacer una prueba de caligrafía para probar que tanto la firma del fallecido Guadalupe Mendoza como la de su notario aquí presente son auténticas. De acuerdo. Tomaremos la sugerencia y se hará. Disculpe que intervenga, pero no tiene caso seguir hablando. No hay pruebas suficientes para inculpar a mi cliente ni de la falsificación del testamento, ni de la desaparición de Guadalupe Mendoza, así como tampoco de la muerte de Emilia Montesco. Él pasó a verme ese mismo día en Cuernavaca y me amenazó. Jessica. Jessica, yo estuve todo el día en la ciudad. Yo no fui a Cuernavaca y mucho menos al pueblo. Esto es el colmo. El caso no se da por cerrado. Pero no habiéndose presentado pruebas contundentes, el señor Carmelo Cruz Martínez puede retirarse. Solo le advierto que no puede salir del país. Yo no tengo nada de qué huir y vendré a declarar tantas veces como sea necesario con tal de que se aclare ese penoso acento. Voy a encontrar a Catalina y no la volverás a ver ni a ella ni al niño que espera. Es más, de mi cuenta corre que ni siquiera llegues a conocerlo. ¡Calma, calma! Catalina, ¿empezó a salir esta noche? No me importa que sea noche. Ya no quiero estar aquí. Necesito hablarle a Sebastián o a Antonio para que vengan por mí. Qué lástima. Antonio justo en este momento se acaba de ir. ¿Por qué te quiere si no te tratamos bien? Deje esas hipocresías. Usted quiere que me quede para pedirle dinero a Carmelo a cambio de decirle dónde estoy. Es mi hijo y voy a ayudarlo. Y tú te quedas porque eres su esposa. Yo no te voy a dejar salir cuando venga a recoger este Carmelo. Usted está mal. Eso no puede ser. Ya verás que sí. Y ni te pongas rebelde porque va a ser para ti. No sé cómo vine a dar a mí, pero me iré. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Ahora qué pasa, ma? Que aquí mi nuera ya se quiere ir. Así que ahí te la encargo. Catalina, ya era para que te quedara claro que aquí no vas a salir hasta que mi mamá y yo lo decidamos. No tienen derecho a retenerme en contra de mi voluntad. Eso se llama secuestro. Y si no quieren terminar en la cárcel, mejor déjenme salir. Pues tú no tienes que probarlo, abuela. Y para cuando puedas salir de aquí será porque estás junto a tu marido. Es decir, con Carmelo. Estoy segura que él te va a controlar muy bien. Mira qué traicionar hacia tu marido y tener el descaro de venir aquí con tu amante. No es ningún descaro. Fue un error haber venido con ustedes. Joaquina, la señora tiene razón. Es mejor no meternos. ¡Cállate! ¡Por Dios, mujer! ¿Qué caso tiene? Se entiende que Carmelo, aunque sea nuestro hijo, no es una buena persona. Le puede hacer daño a la señora Catalina y a su hijo. Escucha, doña Joaquina. Carmelo está loco y usted no puede ponerse de su parte si ni siquiera lo conoce. Será muy su hijo, sí. Pero para usted no es más que un desconocido, entiéndalo. No trates de envolverme con tu palabrería. Entiende que los pueblos tenemos una costumbre. Muchas veces el hombre se va a trabajar y su mujer se queda bajo las órdenes de la suegra. Y eso es precisamente lo que te está pasando a ti. ¡Por favor, Joaquina! Mira, Margarito, ya bastante perdí al hacerte caso y no sacarle dinero antes a la amargada de la señorita Antonieta. Pero ahora es diferente. Estamos hablando de nuestro hijo, tu hijo y mío. Así que tienes que ayudarme. Por favor, no lo hagas, señor. Deje que me vaya. Mire, yo veré cómo lo compenso. No tienes con qué. Ya sé que ese tal Sebastián perdió la herencia porque todo se lo dejó Guadalupe Mendoza a mi hijo. No le dejó nada. Carmelo falsificó el testamento. Eso es lo que tú dices. Pero que se puede esperar a una mujer que engaña al marido y tiene un amante. ¿Tú crees que haga mal? Pues fíjate que no. ¿Y sabes por qué? Porque una madre siempre es una madre. Y estoy en una obligación de ayudar a Carmelo porque es mi hijo y punto. ¿Aún por encima de Antonio, el que ha criado, con el que ha convivido todos estos años? Por supuesto. Porque él no es mi hijo y Carmelo sí. Y la sangre ordena. Tú estás esperando un chamaco, ¿no? Pues cuando lo tengas ya entenderás lo que es el amor de madre. Hipócrita. Usted lo único que quiere es el dinero de Carmelo. Entiende que mientras Carmelo no me diga qué hacer contigo. Tú no te mueves de esta casa. De modo, Sebastián. Ya viste que conmigo no puedes. Atacaré a Hugo con Jessica y no pudieron probarme nada. Así que te sugiero que dejes de perder tu tiempo. No es perder mi tiempo. Al contrario. Nunca lo había empleado mejor. Y ya lo verás más adelante porque tarde o temprano algún error vas a cometer. Y se descubrirá todo lo malo que has hecho. Mira, mira qué miedo te tengo. Será mejor irnos, Sebastián. Vamos. Ni crea que voy a olvidar que usted se puso en mi contra. Y tú tampoco, Jessica. Ten cuidado con lo que haces. Recuerda que aquí hay un ministerio público. ¿Y qué? Yo puedo decir frente a él que retiraré de su notaría cuando se me dé la gana... ...todos los asuntos que antes me llevaba este hombre. Y eso significa perder mucho dinero, don Chucho. Pero, en fin. Eso se saca por no saber escoger bien sus amistades. Prefiero morirme de hambre antes de tener tratos contigo. ¿Por qué no me gustan los asesinos? Es mejor irnos. El ministerio público ya dio su opinión sobre esto. Pues ya nos veremos las caras en el juicio en el que estoy reclamando la paternidad del hijo que espera mi esposa. Ya sé lo que hiciste. Pero no te vas a salir con la tuya. Pregúntale aquí a mi abogado. ¿Sabías que como Catalina es mi esposa? Aunque esté esperando un hijo de otro, la ley me da el derecho de registrarlo como mío... ...y de tener con él todas las obligaciones y todos los derechos. Pues yo creo que hay una variante que tu abogado no consideró. Y es que como Catalina estuvo casada conmigo primero. Ese hijo legalmente es mío. ¿Es eso cierto? Bueno, en realidad depende de muchos factores. Para empezar había que ver el tiempo que la señora lleva embarazada. Pues con eso de que tú no hacías vida marital con Catalina, creo que no te vas a salir con la tuya. Eso lo veremos. Y por lo pronto, no vas a volver a ver a Catalina hasta que esté divorciada de ti. Cámbale. Hay que consultar a un abogado para ver qué proceden estos casos. Ay, papá, a mí me da miedo. ¿Qué tal si quieren meter a Catalina a la cárcel? Pues a ver si así reacciona esa hija mía. No te preocupes hijita, eso no va a pasar. Esto es un asunto civil y no penal. No van a llevar a la cárcel a tu hermana. No pueden hacerlo por esto. Así que no hay tanto problema si tu hermana no aparece. Algún día tendrá que aparecer. Catalina no puede vivir en amaciato a escondidas con Sebastián. Y para siempre. Pues mira, con tal de no soportar a Carmelo, yo creo que Catalina es capaz de hacerlo. No seas ingenua, Luisa. Carmelo no lo va a permitir. La va a encontrar y pronto. ¿Y cómo? Si está en la cárcel. Ya les dije que con todo el dinero que tiene mi yerno va a salir, pero así, mira. Más rápido de lo que canta un gato. Eso lo veremos, porque por más dinero que tenga, no siempre se puede comprar a los funcionarios públicos. También hay algunos que no son corruptos. Espero que esos sean los que le toquen a Carmelo. Ya veremos. Solo te recuerdo que poderoso caballero es un dinero. Aunque claro, eso no quita que aunque el pobre de Carmelo salga, siga sin Catalina. Ay, mi hija mayor me tiene tan desilusionada. Es que lástima, porque a mí me pasa todo lo contrario. Ahora la admiro más que nunca, porque sabe defender lo que quiere. Esa no defiende ni a su madre. Y debería de hacerlo. Yo he sacrificado todo por ella. Por ella y por mis demás hijos. Y mira cómo me pagan. Ella se fuga con un ranchero. ¿Y Ricardo? ¿A poco estás enojada con Ricardo? Me quiero hacer a un lado ahora que ya logró una relación estable con la loca de Silvia. Después de que yo fui la de la idea de que la conquistara. Ahora que vive bien y que esa mujer le da todo lo que se merece. Ricardo no quiere compartir conmigo lo que tiene. Pues creo que es lo que te mereces por no actuar bien, Adelita. ¡Cóllate! Deberías de compadecerte de mí. Ponerte de mi parte. No, mami. Pues ahora sí parece que se te agotaron todas tus casas. Ni me mires que yo no estoy en edad de casarme, ¿eh? Fuiste una tonta al desperdiciar la oportunidad de ligarte al mundo. Ay, si supieras que sigo en contacto con él por internet. Ay, ¿de qué te ríes? No, es que conociéndote, mamá, eres capaz de ir con un brujo para que te lea las cartas y te diga el número ganador de la lotería. No es mala idea. Pues ahora tendrás que jugar con números, Adela, ya no con personas como lo has hecho con Catalina, Sebastián y Carmelo. Amén. 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 Gracias.